Merece a tríptico el doctor Alejandro Yamatey. Buenos días a todos ustedes, jugámonos de pie, todos jugámonos de pie para recibir a nuestro líder a nivel nacional, el doctor Alejandro Yamatey y a nuestro líder departamental también, el señor Maynor Mejía, que hoy viene con todos ustedes. Qué gusto de verdad poder comparecer con esta gente, con esta gente que pide ese cambio a nivel nacional y a nivel del departamento. Señoras y señores, vean ustedes, ahí tenemos nosotros a la gente que nos ofrece ese cambio porque vamos con una guatemala diferente, vamos con un San José Joaquín diferente y por eso en el que estamos hoy domingo visitando este municipio de Chivatenango. Venimos de parte de la nacional, ahí están las dos personas en las que podemos confiar. Gracias doctor Alejandro Yamatey, gracias doctor Alejandro Yamatey, gracias de verdad porque hoy San José Joaquín vive esa esperanza en el doctor Alejandro Yamatey. Gracias doctor Alejandro Yamatey.